Confianza no es solo una palabra, o un simple gesto, ni también se regala fácil. Es por eso que por los últimos 40 años nos hemos ganado la confianza de la gente del centro de Texas, un cliente a la vez. En Garland Shelton Auto Group, nos esmeramos por obtener su confianza cada vez. Si el auto de sus sueños no está en su estacionamiento, necesita visitarnos. Garland Shelton Auto Group ¡Gracias!